qué tal cómo les va nada simplemente vamos a ver cómo lo hacemos estoy intentando imitar a a Lionel Messi cuando Lionel habla es como que repite la última palabra de una frase la repite la primera en la siguiente frase por ejemplo de ésta esta forma podríamos decir que todo todo se hizo recién este sería un poco él la forma la forma de hablar adyacent 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 baila 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 vale va adyacent vale pues a ver adyacent puede ser Emiratos Árabes Unidos Oman puede ser también Yemen puede ser también Qatar puede ser también Bahrein puede ser también Jordania puede ser también Qatar digo Qatar Iraq y Egipto creo que también entonces vamos a ir por ejemplo Yemen venga Yemen no es bien vale entonces como no es adyacent estará por aquí entonces yo creo que será Iraq Iraq con Q perdón castellanos con K no tampoco vale vale entonces puede ser Qatar es Qatar es Qatar país que por cierto pues acogió un mundial de fútbol no sé si os acordáis ya hace ya un mes que se acabó el mundial madre mía cómo pasa el tiempo no un mundial que lo viví con creo es el mundial que he vivido con más intensidad en mi vida y ahora pues no recuerdo no pero de esto de ver partidos en mi casa de ajustar mi horario de trabajo en casa al mundial dejar de grabar tantos vídeos por el mundial no sé no sé una una locura escuchar partidos de fútbol cuando terminaba de trabajar o sea es ver los chavales haciendo saliendo partidos de fútbol en el móvil mientras ayudaba a clase enterarme de que Argentina estaba perdiendo contra Arabia Saudí por por una alumna diciendo Guille ha marcado Arabia 1-1 y al minuto Guille que ha vuelto a marcar Arabia 1-2 y yo no me interrumpas por favor y yo y luego mientras por dentro diciendo madre mía Argentina en fin que recuerdos y hace un mes solo venga esto de aquí mira otro conchurrillo pero aquí sí que tengo dudas tío aquí este me suena Burkina Faso podría ser venga va ahora que me ha venido aquí la corazonada Burkina Faso no es Burkina Faso Lástima porque la capital me la sé es Augondou Moldavia otro que que me viene a la mente sí que es sí que es sí que es wow Moldavia Moldavia un país que está entre Rusia y una perdón entre Ucrania perdón y Rumanía de hecho se habla Moldavo que Moldavo es como una variante del rumano y bueno y hay una zona que es Transnistria que es como una zona que se quiere independizar y de hecho hablan ruso utilizan el alfabeto cirílico ahí está el Sheriff el Sheriff de Tiraspol que es un equipo que el año pasado derrotó al Real Madrid en la Champions la fase de grupos fijaos que aquí está Ucrania y Rumanía primero Rumanía estos países que me gustaría visitar es un país que no pertenece a la Unión Europea es un país de los más pobres de Europa pero que no sé yo creo que puede ser interesante de hecho la misma bandera se parece a la bandera de Rumanía la capital de Moldavia es Chisinau a no ser que le hayan cambiado el nombre fijaos con estas estos simbolitos que no sabría cómo poner está ese que tiene como una tilde bajo que dice Spock vale y ya está ahora los vecinos no y ahora qué no pero si ya está adivinado que sí que sí no pero si le ha puesto dice de regreso adivina los vecinos ahora está adivina la capital vale y no me deja jugar bueno lo siguiente sería lo de los habitantes la moneda y tal bueno ahí se ve que está un poco así no sé si si me dejará jugar y si no y si no hay igual que tampoco tengo mucho interés a ver adivina la capital si se no ve un vecino bueno en este caso una vecina que está subiendo no no me deja pues nada pasa nada la moneda la verdad la habéis adivinado porque siempre de las cuatro respuestas pues hay una que es la que más y tal y los habitantes pues poquitos pero aquí ahí siempre fallo anda patrocinado aquí por día venga va angola vale ok angola esto es nauru esto es nauru que pasa que 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 algún comentario pero este tío como es posible que acierte una bandera de oceanía de un país muy pequeño a la segunda como como es posible y solamente con un rozo de la bandera como es posible como es posible pues nada este si no existiera tendría tendrían que inventarme hasta luego un rozo de la bandera que no existiera